Hoy les voy a mostrar cómo reparar un golpe de los más agudos que nos ha llegado en una línea sin tocar la pintura original. Para reparar este golpe lo primero que debemos hacer es limpiar la pieza y vamos a utilizar un esparzor de agua y un trapo o microfibra que esté lo más limpio posible. Esto nos va a asegurar tener un área limpia de trabajo y así mismo ver cualquier mínimo detalle que podamos encontrar que no hayamos visto anteriormente. Por eso siempre limpiamos la pieza y limpiamos alrededor. Vamos a utilizar también una torre de colisión especializada en el sistema PDRE para mover parte del metal. Segundo, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la estrategia que necesitamos hacer para proceder con la reparación. En este caso voy a utilizar una torre que me permite generar tensión externa de forma controlada y así puedo asegurar que la presión se haga de forma efectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar este taladro con una copa de 13 milímetros para ubicar la base de la torre al piso. Una vez tengamos la base de la torre al piso podemos asegurarla con una succión que tiene la misma máquina y así podemos establecer una base sólida. Vamos a necesitar una pistola de silicona con esta barra de colisión. Esta barra es Anson y es especializada para colisión, así que también la vamos a utilizar. Para la adhesión de estos tabs lo que hago es utilizar una pistola de colisión y así mismo una silicona de colisión. ¿Por qué? Porque la adhesión siempre es distinta en una versión de colisión versus una versión tradicional que usamos para los golpes de diario. Aquí ya teniendo el tab asentado lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el largo y hacer los primeros movimientos como se puede ver en cámara. La clave de utilizar esta herramienta es que me permite saber hasta qué punto puedo generar la presión y no estoy dañando ninguna pieza a los lados. Cuando ya vi que se generó la suficiente presión lo que hago es empezar a librar la tensión externa que se generó de acuerdo a esa primera extracción. Siempre hay una tensión que está muy acumulada en cualquier daño y la idea de mover el metal en este tipo de situaciones es que también pueda librar la tensión externa para que cuando vaya a empujar sea mucho más fácil de mover la lámina. Me aseguro de que la tensión esté librada y no voy a sobreextender demasiado el tab. Por eso quito mi ratchet y quito el tab para ver qué es lo que ha quedado de esa primera extracción. Generalmente me aseguro de que esa primera extracción me ayude a minimizar gran parte del daño y con eso ahorro mucho tiempo. Ustedes verán que no se ve demasiada diferencia pero analizando el daño que tenía bajo la línea con la corona inversa se ha reducido bastante y eso era exactamente lo que quería. Vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a ayudar a remover la parte interna de la tapicería. Esta es una cuña plástica, tenemos un elemento para remover partes internas de metal y asimismo un ratchet que vamos a ir intercambiándole las copas de acuerdo a la necesidad. Ahora lo único que debo hacer es buscar un acceso dentro de la misma pieza removiendo toda la tapicería interna y así garantizando utilizar una herramienta que me permita mover metal de adentro hacia afuera. Ahora bien, vamos a analizar cómo ingresar a reparar este daño. Si vemos aquí tenemos la parte que sujeta el motor de donde encaja el baúl y tenemos unas tuercas que podemos quitar. Eso es lo que vamos a realizar para buscar un buen espacio que quede lo más directo posible y con muy buena palanca. Entonces amigos, como pueden darse cuenta, efectivamente una vez haya bajado ese pequeño motor aseguro la pieza con esta cuerda y ubico mi iluminación para poder trabajar de la mejor manera posible. Ya con mi iluminación lo que me queda es empezar a mover el metal. Puedo ver que hay una línea que está totalmente hundida y lo que voy a hacer primero es enfocarme en sacar la tensión de la línea antes de mover la corona que está en la parte inferior. Eso me va a ayudar a que cuando yo haga el movimiento de metal en la parte de abajo se pueda hacer de una forma más fluida y no forzando demasiado el metal. Entre las herramientas para generar presión vamos a utilizar esta Dend Dial, es una herramienta plana que me permite generar muy buena presión. Así mismo voy a utilizar una punta que es Double Bend, que implica que sea una doble curva que me va a permitir mover metal. Entonces lo que vamos a hacer mientras usemos esas herramientas es intercambiar los tips. Dado que estas herramientas son de punto intercambiado le vamos a utilizar distintos tips que nos van a permitir ir moviendo metal de acuerdo a como vaya avanzando la reparación. La utilización de las herramientas es completamente variable. Lo más importante que ustedes deben tener en cuenta es que la punta que esté generando la presión de adentro hacia afuera sea muy suave y permita mover bastante metal. Una vez empezamos a hacer los primeros movimientos, lo que hacemos es que sacamos la línea y ahora efectivamente nos queda ese morro de abajo con dos hundidos a los lados. Entonces vamos a mover parte del hundido que está a los lados de la parte inferior con el morro o la expansión de metal y posteriormente la bajamos para que podamos soltar parte de esa presión e ir avanzando en el procedimiento de reparación. Necesitamos también para la parte de nivelación un paddle o martillo y estos knockdowns que cada uno tiene una forma particular para que se pueda ir avanzando de acuerdo a lo que nos va dando la reparación. El tiempo estimado de reparación en este tipo de daño puede ser variable. Sin embargo, si tenemos un buen acceso y herramientas que nos ayuden a minimizar el daño podemos demorarnos mucho menos. Lo importante para mí en este caso es poder asegurar que la reparación se mantenga limpia de inicio a fin y así pueda yo garantizar un resultado de total calidad. Tengan en cuenta que las herramientas utilizadas son estratégicas y de acuerdo a un nivel de experiencia que yo ya tengo. Si quieren conocer más de cómo remover golpes de esta magnitud tenemos nuestros cursos online donde ofrecemos capacitaciones en cada uno de distintos videos de forma separada con links en donde encuentran herramientas y todo un contenido de mucho valor para que puedan absorber ese conocimiento de la mejor manera. Gracias por ver este video hasta el final y no olviden darle like y compartirlo para que podamos seguir haciendo este contenido y podamos seguir creciendo en esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!